Vale, me quedo beco Bienvenidos amstranitas infiltrados al reto amstrad número 32 Betilet, lo jugamos del 15 al 21 de junio y fue el reto número 31 en una votación bastante reñida entre grandes títulos propuestos como Roge Trooper Championship Jet Ski de Codemaster que nos presentaba una competición de motos de agua y S.W.I.C. el rompecabezas de acción de Lorizier Salió Betilet, juego publicado por Zed Studio, grupo de programación creado en 2005 y cocinado en la web Computer EmuZune, que tuvo cuatro sellos uno de ellos dedicados a juegos amateur llamado Zed Silver, bajo el cual se comercializó este juego Betilet salió en 2009 y fue la tercera versión del original Spectrum de 2007 que también tuvo versión para MSX La versión amstrad salió después y fue realizada por Zogo en la programación Dat como grafista y en la parte musical With En principio no parece que esta mecánica fuera a tener mucho recorrido por su extremada sencillez pero que no os engañe esto, porque a medida que invertimos tiempo en acostumbrarnos a los controles la curva de dificultad, el diseño de niveles, está tan afinado que nos irá atrapando en una telaraña de adicción que hará que las horas pasen volando mientras maldecía a los programadores para ser tan satánico y deseando volver a intentarlo Ese es el objetivo de cualquier videojuego La mecánica es simple Marcamos con los cursores el ítem que hemos seleccionado con el disparo lo fijamos y seleccionamos la dirección del intercambio para conseguir una terna que a veces provocará más combinaciones al ocupar los ítems superiores el espacio vacío No solo es conseguir la mayor cantidad de combinaciones sino el obtener el número necesario de cada tipo de ítem y que viene reflejado en los contadores inferiores A medida que vayamos consiguiendo pasar niveles, las figuras cambiarán pasando de emoji a cara de personaje de videojuegos reconocibles, piezas de fruta o verdura, etc. Un descanso para nuestro ojo que no ojete y un descanso a la fatiga visual que producen este tipo de juegos Pasar niveles también afectará la jugabilidad Se añadirán ítems a la mecánica que en unos casos dan ventaja y en otros serán un obstáculo La evolución de los marcadores con una inversión de unas 6 horas por mi parte fue de unos 6.050 puntos insuficiente para hacer un tanteo decente como el del ganador Juan Rospe con una puntuación de 46.370 Podemos presumir que dominar el título nos costará más de 12 horas de juego garantizando mucha diversión y aportando algo que hacía mucho tiempo que no sentía la sensación que tuvimos en aquella época de estar disfrutando de algo especial Hay un pero en la receta como la autocorrección en algunos niveles donde no hay combinación posible y se ajustará automáticamente Esto indica que a veces solamente hay una posibilidad de combinación y es muy complicado encontrarla Es algo frustrante En conclusión es un juego redondo una joya de los micro ordenadores a nivel notable en lo técnico y sorprendente en su jugabilidad El apartado sonoro es sobresaliente y acompaña la acción enriqueciendo la experiencia de juego Particularmente me ha sorprendido la tremenda adicción que destila lo bien que funciona la mecánica y el sonido un título que merece ser jugado de vez en cuando Personalmente le daría una nota por encima del 8 A pesar de ser un título sencillo este del subgénero de los rompecabezas con mecánicas contemporáneas no abundan en el catálogo de Amstrad convirtiéndolo en un clásico de la escena española y del propio ordenador Solo me queda agradecer a Enrique Buzón y al campeón Juan Razpe su participación y espero que se lo pasaran tan bien como yo Os invito a todos al reto Amstrad en el grupo de Facebook Solo tenéis que poner el enlace que dejo en la descripción Entrar en reto Amstrad puntuaciones 2022 Aceptar las normas y participar en la competición anual del catálogo de Amstrad Y si os apetece Pasad por los directos de la plataforma morada que serán a partir más o menos de la sede de la tarde Nada más, muchas gracias y nos vemos Adiós, amstraditas infiltrados Adiós, adiós Adiós, amstraditas manifiestos 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 ¡Gracias!